Música Y desde luego cuando vengo y sé que la silla me robé Y desde luego cuando vengo y sé que la silla me separa Y desde luego cuando vengo y ya verán como repara Venga Música Y desde luego cuando vengo y sé que la silla me robó Y desde luego cuando vengo y sé que la silla me robó Y por último el torito para que vengo y sé que la silla me robó Y por último el torito para que vengo y sé que la silla me robó Música Música Soy de... ¿De dónde compadre? Soy de... Soy de... ¿De dónde se rompe la zona? ¿Qué es la tierra que salen? ¿Qué es la tierra que amarilla? 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 Música 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 Música